¡Dali, Jank, Jank! ¡Ah, ah, dale mambo! ¡Ah, dale mambo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ale, ma, Carolina! Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? ¡Mezclando! ¡Dali, mezclando! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡DJ Carlos Sanabria! ¡DJ Carlos Sanabria! ¡Dali, dai! Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quité Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre quité Y yo voy, voy, voy Que voy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Eso ya tiene dueño No hagan que yo me rebelde Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esas semillas Para que el café se cuele Vamos a hacer las cosas Vamos allá, vamos allá Si esto te motiva Voy pa' allá, voy pa' allá Es un crimen Dale hasta el suelo Es que esta noche Hasta que se rompe el suelo Moviando palayal, palayal Resiento que el arco estallado, estallado Estallando un canto todo pa'l suelo Es que esta noche Hasta que se rompe el suelo Y yo voy, voy, voy Mírame, oh, oh, tú, oh, májame Que quiero sentirte Ya llegó tu gran ser Me siento tan solo Quiero devorarte La noche es locura Oh, oh, tú, estirzame Como los puntos claros Tu maniante de estudio no me es más caro Fue lo real que tus ojos le has puntado A un soldado Con honores que hay en el lado Sigue secuela Te tengo vela Y cien son en mi periñón del caos Yo te la apuesto que te vas y te jalo Este gato es la bienestima Son bariñani Nueve mamías caramela Te escucho bariñani Y aquí por ley Mami, ay, ay Cama de rosa pa' la cama y de rey Es mejor vibra por vibra Ya pasé las siete cifras Pero de la envidia que me vibra Pasé desde la india Pero tengo una mirada buena vibra Que la maya es tu mirada Yo la puedo ver Mirame, mirame, mirame A un soldado Dale mambo No me entiendes 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 Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Ah, ah Dale mambo Ah, dale mambo No me entiendes No me entiendes Son cosas que pasan en el barrio Pero yo me entiendes No me entiendes Te venía Alguien Yeah Y tú fallaste Pero Tarde Y tú fallaste Pero Tarde Lo que pasó, pasó, entre tú y yo 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 Es una sencilla, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina tú, una abusadora Ella como sabe, te nevo y si no tienes esperanza te enamora tú Una especialista, ahora que te pongo ella a la vista Para hacer que sea una mesurita, que sea maliciosa Yo que la cambié como una dosa, me ganó y ahora me llamo a tu bolota Presera, dale, presera, brillaron un capo, con la mujer me jade Presera, dale, presera, el capo solo viste que está en la espécie Presera, dale, presera, no dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo Presera, dale, presera, ahora tú me gusta porque otra me desea Vamos a dejar esto claro ya, ok Mezclando, mezclando DJ Carlos Sanabria DJ Carlos Sanabria 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6 Dame más gasolina, ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se tiene ni un país de marquesina. Se acercaba a la tapa de esquina, no se tapica hasta la sombra de combina. Asesina, me domina, a mi carro, motora y limosina. Ella prende la turbina, llena su parque de avenadilla, con petita de que tome la cocina. Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina. Dame más gasolina, ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ti yo quiero los mejores, los que me adores, en la pista nos llaman los mocadores. Pasa que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores. Es todo para la gata de estos colores, para los mayores, para los menores. Para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores. Dame más gasolina. Dame más gasolina, yo hago algo pendiente. Tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde. No le doy una cuenta, sale el pie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que es lo que viene, pa' que le deje. Duro. Mami, te yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todo lo que tienes y ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella me gusta la gasolina. Dame más gasolina. Dame más gasolina. Oh, 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 oh. ¡Gracias!